Este nuevo video que vamos a hacer mi raza, lo que vamos a hacer es sacar el motor a la mamalona con toy transmisión porque ya le hemos traído en varios, en muchos eventos esta camioneta y este motor se le puso nuevo, entonces antes de que este motor se dañe, que se quiebre no sabemos que le vaya a suceder, lo vamos a sacar ahorita que tenemos tiempo desde aquí a un mes para bandas y trocas mi raza le vamos a sacar el motor, lo vamos a llevar a que nos lo den otra chequeada como si lo fuéramos otra vez a rebildear todo porque este motor es nuevo entonces antes de que se dañe, lo vamos a sacar, lo vamos a llevar, que nos le den una chequeada que todo esté en perfectas condiciones y la transmisión anda mea cateadona la vamos a quitar vamos a poner otra transmisión también o arreglar la que tiene y así es como vamos a comenzar este nuevo video, entonces tenemos un mes casi más de un mes desde aquí hasta bandas y trocas que la mamalona la vamos a llevar con motor nuevo y transmisión nueva, entonces así es como vamos a comenzar este video ahorita vamos a desarmar todo lo que viene siendo el motor, todas las partes vamos a quitarle porque vamos a sacar el motor con tu transmisión para afuera que vamos a rebeldearlo que quede bien mamalón y arreglar la transmisión o poner otra así es como vamos a continuar este video bueno mi raza aquí en unos cuantos instantes es como llevamos el motor ya casi ya mero lo sacamos estas cabezas que tiene este 6.0 son 3.17 baja compresión, lo que vamos a hacer ya tenemos un par de cabezas 7.99 alta compresión esas cabezas ya las vamos a eliminar, ya las vamos a quitar, tienen resorte dobles, tienen todo ya no las vamos a usar, ahora lo que vamos a usar es unas 7.99, las vamos a cambiar bueno mi receta aquí vamos llegando con la compita Nene García venimos a traer el mamalón de la troca de las donas que vamos a rebeldear otra vez bueno mi receta aquí vamos llegando con el camarada Nene García venimos a levantar el motor de la troca de las donas se lo vamos a dejar aquí porque se va a hacer una nueva rebeldeación se va a rebeldear el motor bueno mi receta aquí vamos llegando con el camarada Nene García venimos a levantar el motor de la troca de las donas, Brian Nguyen porque se había chingado el motorcito y aquí vamos a llegar ya nos habló después de la tormenta del huracancito este que pasó aquí en Houston nos habló que ya está el motor y venimos a levantarlo aquí con el compita Nene míralo ahí lo tiene ya, ahí lo tiene borneo al revés con todo pistones del daño y todo el pinche pedo bueno mi raza aquí andamos con el compita Nene García aquí está la dirección desde Chavos donde trajimos el motor de las donas después del huracán, puras ramas tiradas por toda la ciudad de Houston y aquí tenemos ya el motor listo el compita Nene dice que la encontró un pistón malo tenía un pistón malo, los anillos estaban tallando un lado una biela se dobló, llegó chueca, se mira lo chueco ya el motorcito ya no lo puso a tiempo, ya tiene el ken, ya tiene todo a ver Daniel acá, monta el pistón nuevo, acá mero abajo creo que viene siendo este 7 del 8 el que estaba dañado, ya mero abajo entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a echarlo para arriba y vamos directamente para la casa porque lo vamos a armar todo el motor completamente porque la troca de las donas tiene que estar lista para este 3 de agosto, bandas y trocas y vamos a echarlo, vamos a echarlo para arriba la mamalona, ya la tenemos toda lista, lo que vamos a hacer, vamos a darle el cerillazo a ver si prende o no, prende, ya está lista, completito, toda armada lo que vamos a hacer ahora, no creo que se nos olvido nada no creo que nos falle, vamos a darle, en nombre de Dios, vamos a prenderla lo quintito de lo virgencita que está, no quería prender mi raza pero prendió porque prendió la mamalona al puro pinche cerillazo mire, quien va llegando aquí el mero mero de Sam Houston puro ángel bus por todos lados mire, ahí está como la ves ángel, como está quedando el proyecto aquí el compa ángel de boost tech fab esto es con la camarada noe que hace transmisiones con camarada aquí si son transmisiones ya saben noe esto es ángel 2424 yo tengo un shop, no sé si me conocen yo soy ángel de boost tech knowledge and fabrication o en instagram estamos boost tech fab yo tengo un shop, yo especializo en 99 plus, LS and LT podemos dar una cuenta de la información que nos fa a través de la calle, aquí nos trae todo todos los transmisiones, diferenciales, cableados, turbo kits, Tune, todo si es 99 plus LS y LT lo hacemos y donde esta localizado si se les ofrece algo estamos localizados en el 811 Pennsylvania Street South Houston Texas 77587 o nos pueden mandar un mensaje en el Facebook en Boost Technology Fabrication o en el Instagram en Boost Tech Fab 713-679-3762 y ahí estamos ya saben mi recita así como camarada Ángel está dando su información de su negocio, dirección, todo para la recita que esté interesada en hacer un motor con todo lo que les dijo, ya saben ahí está la dirección del teléfono caigan en mi raza un saludo a mi compa Static Dad ya saben aquí mi compa Ángel aquí andamos aquí hacemos no es Sánchez Transmission mi compa Ángel para la tuneada el motor de la troca de las donas y ahí anda la pinche troca al millón en esta semana se la vamos a llevar a la otra retuneada porque nos vamos para Bandas y Trocas Atlanta y Georgia mi raza 3 de Agosto ya saben para toda la raza de Atlanta por ahí vamos a estar y la troca pura mano de aquí mi compita transmisiones y aquí Ángel para la tuneada bueno mi raza en el próximo video vamos a llevar a tunear la troca de las donas y Bandas y Trocas en Atlanta mi raza para toda la racita por allá y también este 17 de Agosto 7 de Agosto West Texas Troc Shock nos miramos mi raza y el 24 de Agosto en East Texas la invasión mi raza y nos miramos y ya saben ahí para la raza que quiera que los acompañe en algún evento y mándenme en un mensaje por Instagram Facebook TikTok mándenme en ahí un mensaje y ahí estamos mis razas saludos y nos miramos en el próximo video ahí estamos